Ahora hablaremos acerca de los motores PAP, motores paso a paso, ya sean motores unipolares o motores bipolares. En una entrega anterior ya había hablado acerca del funcionamiento del L297 y el L298, pero hay muchas personas que por correo y por peticiones me han escrito y me han dejado que cómo puedo hacer el control sin ese tipo de driver, o sea, cómo lo puedo hacer a través, puede ser de un Arduino o de un sistema microcontrolado. Para esta práctica traigo varios ejemplos, los cuales los miraremos al final del video. En la primera parte hablaremos acerca de lo que es el funcionamiento del motor paso a paso. No es raro que un aficionado en electrónica al desbaratar, al abrir una impresora, una unidad de CD, de DVD, podamos encontrar este tipo de motores. Los motores paso a paso proporcionan una forma considerable, una ventaja sobre los motores DC, es que estos motores solamente giran ciertos ángulos porque ellos tienen internamente ciertas bobinas que predisponen una posición exacta o unos ángulos específicos. Entonces empezaremos con el principio del funcionamiento básico de un motor paso a paso. Los motores bipolares son aquellos motores que tienen cuatro hilos. Por ejemplo, si buscamos en internet, podemos encontrar infinidad de motores, por ejemplo, como el que vemos aquí en esta imagen, como el que podemos ver en la parte derecha. Este tipo de motores, como el que es aquí, son motores que tienen por lo común cuatro, seis u ocho hilos. Entonces los motores que tienen cuatro hilos son motores bipolares. El motor que tiene seis hilos es unipolar, pero también lo podemos convertir en bipolar. También hay más motores como este, que son motores típicos de las impresoras Epson. Y así podemos encontrar infinidad de motores y de circuitos para control o driver de este tipo de motores que son muy útiles en la parte de robótica, electrónica, automatización, entre muchas cosas. Miremos primero cómo funciona nuestro motor de forma interna. El motor de forma interna, tiene unas especies de núcleos o de bobinas, por decirlo así. Entonces le vamos a hacer una raya. Estos son el núcleo. Entonces, veamos a ver si podemos encontrar un motor de forma interna. Y nos vamos a poder dar cuenta que este tipo de motores tienen un devanado interno que nos permite, aquí está en esta imagen que podemos observar aquí, tiene unas bobinas. Estas bobinas, la mayoría, vienen en serie. El omeaje es muy bajito. Estamos hablando de unos 10, 20 ohmios. Hay motores que sí tienen alto omeaje, 100 o 200 ohmios. Todo depende de la resolución y la calidad de los motores. No todos los motores vienen iguales. Hay unos que tienen sistemas de piñones internos que permiten aumentar la resolución. Estos motores, lo que se hacen, cada bobinita energiza este, digamoslo así, este núcleo interno. Y lo que él permite al motor es generar un campo magnético, polo norte y polo sur, común imán. Cuando acercamos dos imanes, el imán, si es polos opuestos, se atraen. Si son polos iguales, se repelen. Entonces, estas bobinas generan en estas pequeñas hendiduras un pequeño imán. Ahora, lo que internamente está rotando dentro de estos motores son imanes permanentes con una polaridad predefinida. Entonces, vamos a dibujar aquí como si yo tuviese un motor en la primera posición. Bien, digamos que yo energizo esta bobina. Tengo el polo norte, tengo el polo sur, y acá tengo también el polo norte y tengo el polo sur. Por tanto, esta es la que está energizado, por decirlo así, como si fuese un imán. Aquí tengo un alambre. De igual manera, tengo acá un alambre, que energiza a este alambre, que energiza a este núcleo. Este núcleo se convierte o convierte la energía, la energía DC, voltaje directo, voltaje de pilas, baterías, cargadores, convierte a un pequeño imán con su polaridad respectiva. Digamos que yo tengo un núcleo que obviamente ya tiene una polaridad, porque es un imán interno. Tiene el polo norte y el polo sur. Al tener la polaridad de polo norte y polo norte, entonces, a esto podemos llamarle bobina L1 y la bobina L2. La bobina automáticamente va a girar a esta posición. Va a quedar en la mitad, porque este es polo norte y este es polo norte. Entonces, él trata de quedarse pegado aquí, pero este imán también lo jala. Entonces, él ha quedado y ha girado cierto ángulo. Entonces, los motores bipolares tienen dos funcionamientos. Los motores tienen dos funcionamientos, full steep y hal steep. Full steep significa que el motor va moviéndose por pasos. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que si marcamos aquí, nuestro eje acaba de moverse 45 grados. Esos 45 grados es el movimiento full steep, o sea que el motor va por paso completo. Y el movimiento hal steep significa que va por medio paso. Esos son motores de mayor resolución. Por ejemplo, motores para ingresar una hoja, para recibir la hoja, mover el motor internamente, para mover la tinta de las impresoras. Por eso es su gran resolución. Pasado en este principio, de aquí podemos ya sacar el primer código. Esta es la figura la A. De esta figura A, vamos a sacar el primer código, que sería lo siguiente. Si miramos el polo sur, entonces sería un 0, y el polo norte sería un 1. Entonces, podemos decir que este es el código 0, 1, siendo este el 0, este el 1, el 0 y este el 1. Entonces, los dos motores se encuentran en 0 y 1, siendo, en este caso son iguales, siendo la L2 y siendo el L1. Entonces, tenemos 0 y 1 y 0 y 1. Si yo quiero que estos dos motores, o esta, perdón, si yo quiero que estas dos bobinas se energicen a la vez, necesito que esto lo active. Puede hacer un switch, perfectamente aquí puede tener una batería, más o menos, de igual manera acá otra batería, y la bobina se quedó en esta posición. Pero esto lo va a hacer un dispositivo llamado puente H. El puente H son cuatro transistores, dos NPN y dos PNP. La disposición viene de la siguiente manera. Hay muchas configuraciones con las cuales podemos trabajar y todas tienen el mismo funcionamiento. Entonces, la parte electrónica encargada de hacer este control es un kit de transistores, llamado puente H. Entonces, para un motor convencional, aquí tengo un motor y aquí tengo un kit resistivo que va al positivo. Aquí tengo, digamos, una resistencia de 10K. Los transistores, que este es emisor, colector, base, los que van la flecha hacia adentro son PNP, y los transistores que van hacia afuera son NPN. Por tanto, este transistor es un NPN. ¿Por qué es NPN? Porque la flechita va hacia acá, en la negativa, por tanto, la positiva hacia adentro, y acá, aunque no lo dibujemos, hay otro pequeño diodo, y aquí tiene la parte negativa. Entonces, tengo transistor NPN. Cuando le ingreso un pulso positivo, él se activa, o sea, funciona como switch. Entonces, él funciona con pulsos positivos. Y los transistores que van la flechita hacia adentro son PNP, y funcionan con pulsos negativos. Basado en este pequeño principio, si yo le genero aquí un switch, que lo conecto a tierra, de igual manera lo hago acá. Cerramos este primer switch. Queda en cero. El transistor que se va a activar, este se activa con unos, por tanto, este no se activa, se activa acá. El voltaje es tan alto que le hace un pequeño corto entre colector y emisor, y baja el positivo. ¿Por qué baja el positivo? Miren, baja el positivo, baja hasta acá, y se activa este pequeño motor. Ahora, acá lo he dejado en uno. Entonces, aquí está en uno, significa que está abierto, el voltaje baja, este transito se activó con ceros, no se activó, y este se activa con unos. Entonces, aquí hace un pequeño corto entre los dos pines, al igual que lo que acabo de hacer en el primer circuito. Entonces, aquí tenemos el negativo. El motor gira hacia un lado. Ahora, ¿qué pasará si yo activo el circuito contrario? Por ejemplo, cierro este circuito, ahora el motor antes estaba más, menos. Cierro este circuito, ahora el cero se encuentra en la parte superior, cierro acá, el más baja aquí, ahora aquí hay un uno, este se activa con uno, y sube la tierra, y queda el negativo aquí. Por tanto, el motor giró para el otro lado. Los motores de C tienen un rotor, o sea, un núcleo, con una misma bobina. Lo único que está cambiando son las fases del motor interno, y eso hace que cambie el motor de forma automática con cada giro. Esto es un puente H, ese es el funcionamiento. Yo tengo un motor bipolar, significa que aquí en este pequeño circuito necesito un puente H, y acá necesito otro puente H que active el positivo y el negativo. Aquí es donde va a ir el pulso, el 1 y el 0. Y acá puedo decir que es el enable, es donde estoy desconectando el motor. En resumen, tengo los pulsos, que pueden ser ceros y un unos, y tengo los enable. Los enable son los que habilitan o deshabilitan el puente H, y los pulsos son los que le permiten al motor girar a la derecha o a la izquierda. En este momento tengo este código. Si yo tengo dos puentes H, significa que voy a necesitar dos niveles enable. Entonces tengo el código 11 0101. Este código es el que va a permitir que este motor gire estos 45 grados. Ahora miremos otra posición del motor. En la segunda posición del motor, vamos a hacer el mismo dibujo, pero el motor, como ya giró, ya hizo un solo giro. Entonces lo que haremos en este momento es, antes estaba aquí el polo norte y aquí estaba el polo sur. Ahora al motor de arriba le voy a cambiar la polaridad. Se lo colocaré norte y acá quedará sur. Entonces la posición anterior estaba así. Estaba el polo sur y el polo norte ahí. Cuando yo cambié la polaridad, automáticamente el motor este sur con este sur se repelen y este norte lo atrae. Entonces lo que está haciendo es girar otros 45 grados y el polo norte del imán interno se coloca aquí. Entonces quedaría ahí. El sur queda acá y el norte queda acá. Norte con sur se atraen y norte con sur se atraen. Entonces acaba de girar otros 45 grados. O sea que aquí tenemos 90 grados. Por tanto, el código siguiente vendría a ser, si mantenemos la misma secuencia, 0, 1, que sería de la bobina L2 y la bobina L1. Esta es la bobina L2 y esta es la bobina L1. Aquí va el elambre. Aquí tengo la polaridad y este sería 1, 0, contando desde el final. Entonces tengo 1, 0. Ahora sí, asumo que el enable está funcionando. Entonces tengo el código 1, 1, 0, 1, 1, 0. Este es el segundo código. Entonces aquí tenemos el segundo código. El tercer código. Hacemos el mismo dibujo. La posición anterior de nuestra bobina quedó aquí. Esta es la posición B y esta es la posición C. Nuestro motor quedó con el polo norte aquí, el polo sur aquí. Y aquí quedó el polo norte y el polo sur. Ahora al motor lo que haremos es cambiarle la polaridad al motor aquí, a la bobina, perdón. Entonces le cambiamos la polaridad. Entonces, ¿qué va a hacer? Este dispositivo se va a repeler. A ver, al repelerse, entonces el motor por ende trata de este norte a girar a la mitad. Entonces quedaría aquí nuestro norte. Va a quedar en la mitad, ¿por qué? Porque se atrae entre sur y norte, sur y norte y quedó en la mitad. Entonces el motor volvió a girar otros 45 grados. O sea, quedamos 135 grados. Y el código que saldría sería 1, 0, 1, 0. Y los dos Enable activados. Entonces este es el tercer código. Y por último tenemos el otro código. Que sería la bobina. Y tenemos el movimiento del motor, que fue la última posición que quedó aquí. Quedó norte-sur, norte-sur, norte-sur. Ahora nuestro motor cambiará la polaridad. Y quedará el sur en la parte superior. Y el norte en la parte inferior. Entonces aquí tenemos el código. Por tanto, el motor tenderá a girar. Entonces colocamos. Y el quedará norte aquí, norte con sur. Y el sur quedará acá, sur con norte. Y ha girado los otros 45 grados, llegando a los 180 grados. Y tenemos el paso número D. Ahí tenemos los cuatro pasos. Y los códigos vendrían a ser 1, 0, 0, 1. Y los dos Enable. Entonces estos dos códigos que están aquí. Es el Enable del puente H1 y del puente H2. Y estos dos son de la bobina L1. Perdón, de la bobina L2. Y esta es de la bobina L1. Ahora, si usted tiene un motorcito con estas características, 1, 2, 3, 4 hilos, significa que es un motor bipolar. De los cuales usted tiene que ubicar con un multímetro el cable que tenga omeaje entre sí. Siempre tienen solamente dos cables. Por lo común, siempre vienen intercalados. Entonces, esta es la bobina L1' y esta es la bobina L1. Y esta es la bobina L2' y esta es la bobina L2. El omeaje se lo mide entre las puntas de aquí, al final de nuestro motor. Y así podemos identificar qué bobina es. No se van a preocupar si usted conecta alrededor de los cables. O sea, por ejemplo, primero conecto este y luego este. O los invirtió. El motor simplemente a veces suele girar en sentido contrario. Este es el motor bipolar. Si usted quiere que el motor gire los otros grados, entonces lo que debemos hacer es repetir los códigos. Volvemos al inicio. Entonces, el primer código era 00110101. Este es el primer código, segundo código, tercer código y cuarto código. Con estos cuatro códigos podemos hacer girar cualquier tipo de motor. ¿Cómo podemos saber la resolución o los pasos del motor? Lo primero es energizar estas bobinas con una pequeña pila y mirar cuántos grados giró. O lo más fácil es coger con los dedos este pequeño motor y tratar de contabilizar cuántos pasos nosotros logramos como contar. Digamos, en 180 grados de aquí hasta aquí. Y así podemos más o menos saber qué resolución tiene. Y lo siguiente sería buscarlos en internet. Hay motores que tienen muchos pasos que sería muy complicado contarlos. Hay motores que simplemente con tocarlos y uno los gira, más o menos tienen 10 pasos en 180 grados. Por tanto, en 360 grados tiene el doble de pasos. ¿Cómo haría yo para regresarme o dar reversa o a la derecha o a la izquierda el motor? Pues si yo estoy en el paso 4, que es este paso, y me quiero regresar un paso hacia atrás, simplemente coloco el código que está aquí y el motor trataría de regresarse. Por tanto, si usted va a usar un sistema Arduino o microcontrolado, el primer código que va a mandar es este. Segundo paso este, tercer paso este, cuarto paso este. Si se quiere que el motor se regrese, regresa a los códigos. Tercero, segundo, segundo, tercero y cuarto paso. De igual forma, los motores bipolares, unipolares que diga, trabajan de esta manera. Los motores unipolares, su diferencia radica en que tienen a veces más pasos. Y se los puede utilizar en la configuración que yo les decía, que son HALSTIVE y FULLSTIVE. Ambos motores, unipolares o bipolares, trabajan de esa manera. Los pasos para la configuración HALSTIVE, los códigos vendrían a ser 00, perdón, 110001. El mismo código del otro motor, que miramos. El otro código vendría a ser el otro. Estos son los tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho códigos que podemos utilizar en configuración HALSTIVE. Y para la configuración FULLSTIVE son estos códigos. Código 1, código 2, código 3, código 4. Lo único que hicieron fue aumentar otros códigos más para la utilización de los motores. A grandes rasgos, cuando trabajamos por lo común, con motores unipolares, las bobinas se incrementan. Las bobinas, ya estamos hablando de un par de bobinas, dos, tres y cuatro pares de bobinas. Siendo esta la L1, la L2, la L3 y la L4. Y van funcionando por ciclos. Funciona esta con esta, luego esta con esta, luego esta con esta. En el caso anterior, las bobinas venían intercaladas de tal manera que genere este mismo procedimiento. Hay motores unipolares que son más fáciles de controlar, pero no con los puentes H convencionales que nosotros tenemos, sino con otro tipo de integrados. Hay varias configuraciones de los integrados, hay varias configuraciones de los motores o la disposición de las bobinas. Por ejemplo, podemos tener, tengo un motor, y él tiene aquí una bobina y dos bobinas. O sea, voy a nombrar la A, la B, la C y la D. Ese es un motor bipolar. Tengo otro motorcito, que tiene una bobina, dos bobinas, y de la mitad sale un cable. Una bobina, dos bobinas, y de la mitad sale un cable. Aquí podemos observar que tiene seis hilos, pero sus tabs centrales están de forma independiente. Entonces, este motor puedo perfectamente configurarlo sin usar las mitades. Tendría la bobina A, la B, la C y la D. Puedo tener la configuración de un motor bipolar, a pesar de que sea un motor unipolar. Los dos cables de la mitad no los puedo usar, o perfectamente los conecto a positivo, y así el motor funcionará como un motor bipolar, perfectamente siendo unipolar. La tercera configuración, es cuando estas bobinas están interconectadas. Entonces, salto aquí, y sale un cable principal. O sea, tengo un motor de cinco hilos. Entonces, este tipo de motores, por lo común, son motores unipolares. No pueden y jamás funcionarán como motores bipolares, porque el cable del centro está compartido. Entonces, no podemos utilizarlo. Y la última configuración, tienen bobinas independientes. Este tipo de motores, son de cuatro, cinco, seis, siete, ocho hilos. Entonces, como lo mencioné al inicio, tenemos motores de cuatro, seis, cinco, u ocho hilos. Y ahí tenemos las configuraciones típicas de este tipo de motores. Que este es el único motor bipolar. Esta configuración, que es de seis hilos, lo puedo convertir en bipolar. Esta de cinco no se puede. Esta configuración es unipolar, pero también se puede convertir en bipolar. Los grados por pulso que pueden girar estos motores, por lo común, son, por ejemplo, 0.72 grados. Y un número de vueltas, que puede ser una resolución bastante alta, que es de 500. Y lo máximo son 15 grados, que son 24 números de pasos por vuelta, que son motores muy pequeños. A grandes rasgos, esto es lo que podemos mirar de este tipo de motores en la utilización o en la configuración típica que nosotros podemos implementar en nuestros circuitos electrónicos.